Ok, para colocar este Parlay, van a entrar aquí a la cuenta de Inviertan Deportes, pueden abrirla ahí en línea y depositar en línea. Van aquí donde dice Parlay y de ahí van a seleccionar Basketball, ok, y van a poner NBA y College, ok, y de ahí van a seleccionar los equipos que tenemos, Oklahoma, tenemos los Lakers, un segundito, vamos a ver, ok, Oklahoma, los Lakers y Golden State en la NBA y de ahí vamos a poner en College, bajan y va a ser Hofstra, ok, Miami y Stanford, ok, van a poner ahí, donde está Stanford, aquí Stanford, ok, y de ahí hacen Continue, ok, y ponen, por ejemplo, pueden ver ahí 100 dólares, está pagando, perdón, 4600 dólares, solo hacen Continue, pueden poner lo que quieren, si ponen 25 dólares, por ejemplo, paga 1100, está pagando 47 a 1 para este juego, todo esto, sobre todo son esta noche, ok, así que es la manera de colocarlo, suerte a todos, éxitos y nos vemos.